Mediana es el valor que se encuentra en el centro de las observaciones acomodadas de menor a mayor y vamos a identificar a la mediana con el símbolo X y una especie de curva en la parte superior aunque dependiendo la referencia que ustedes tengan, o sea el libro que estén utilizando a veces lo ponen de otra manera, nosotros lo vamos a utilizar así ok, vamos a explicar la mediana cuando tenemos una información con cantidad impar aquí supongamos que tenemos tres personas, para visualizar que es la mediana es simplemente ubicar quien está en el centro, entonces si ya están ordenados obviamente pues esta es la persona que está en el centro bueno pues es fácil, cuando tiene una cantidad impar siempre alguien va a estar en el centro pero cuando tienes una cantidad par, te vas a dar cuenta que no es nada más una persona las que están en el centro, sino dos, obviamente tienen que estar ordenados sería este y este, entonces si queremos saber quien está en el centro pues la verdad sería buscar quien está entre estas dos personas la información que esté entre estas dos personas, eso sería el centro de todo este grupo así que cuando son dos, no son ellos los que están totalmente en el centro sino lo que está entre ellos, aquí le vamos a poner una línea así que cuando tengamos una información acomodada y que sea una cantidad impar de datos siempre va a haber alguien en el centro y cuando tengamos una cantidad par hay que buscar las dos personas centrales para el medio de ellos encontrar el centro sin embargo, cuando tenemos bastantes observaciones o información no es tan fácil encontrar el centro en una cantidad impar y ahí vamos a utilizar una formulita para saber en qué posición se encuentra el centro con esta fórmula vamos a encontrar la posición por ejemplo, la n significa el total de datos en este caso sería 3, entonces 3 más 1, 4, entre 2, 2 entonces la persona que está en el centro está en la posición 2 esto me dice posición central, lo voy a poner aquí posición central no me va a decir qué datos el que está, o sea el valor del dato sino nada más me dice la posición para el caso impar vamos a utilizar esta fórmula para el caso par, como observamos hay dos observaciones que están en el centro entonces una va a ser el n entre 2 y la otra va a ser el n entre 2 y nada más le sumas un 1 porque sería la observación que sigue esto también son posiciones por ejemplo, aquí la n es 4 porque es el total de datos obviamente ya están ordenados y pues 4 entre 2 es 2 entonces el primer dato que está en el centro sería en la posición 2, que es esta persona B y el que sigue sería 4 entre 2, 2 más 1, 3 así que sería la posición 3 y efectivamente las posiciones centrales en esta observación con cantidad par es la segunda y tercera ok, entonces con esto encontramos las posiciones centrales nada más que aquí todavía tengo que encontrar quién está el medio de estas dos encuentra la mediana de los siguientes datos así que aquí tenemos una cantidad pequeña de datos y es una cantidad impar porque son 1, 2, 3, 4, 5 son 5 datos y observo que no están en orden así que no puedo definir quién está en el centro porque puedo decir ahorita el 3 está en el centro pero si cambio otros números también puedo decir que el otro número que ponga aquí va a ser el que está en el centro por eso es importante primero ordenarlos así que vamos a ordenarlos de menor a mayor el primero aquí sería el 3 y luego sería el 5 y luego el 6 y dos veces el 7 aquí es fácil porque son pocos observar quién quedó en el centro sería el 6 sin embargo para utilizar las fórmulas anteriores dijimos que para un caso con n impar que en este caso la n vale 5 porque son 5 datos el centro de estas observaciones o datos se va a encontrar en la posición n más 1 entre 2 ¿quién es n? 5 entonces nada más 5 más 1 entre 2 pues da 6 entre 2 la posición voy a poner aquí posición no es que el número 3 sea sino es la posición número 3 es el centro así que acomodadas de menor a mayor voy a buscar quién está en la posición número 3 1, 2, 3 ok entonces la posición 3 aquí está el número que es la mediana de todo este conjunto así que en pocas palabras la mediana va a ser igual al número 6 como había mencionado mientras sean pocos los datos es muy fácil encontrar la mediana nada más se ordenan y por simple observación encuentras el centro y lo podríamos poner pero para llevar un orden con las fórmulas lo hicimos de esta manera siguiente ejercicio encuentra la mediana de los siguientes datos aquí tengo varios datos no están ordenados así que no puedo definir qué dato está en el centro aquí vamos a ordenar el más pequeño es el 7 y luego el 9 bueno los voy a tachar y luego el 10 y luego el 11 y luego el 12 y el 14 bueno pues ya los taché todos y observo que ahora son 6 entonces la cantidad de datos es par y pues como n es 6 vamos a usar las fórmulas para encontrar las posiciones centrales que es n entre 2 va a ser 1 poniendo el 6 aquí entonces sería 6 entre 2 da 3 una posición es la tercera y obviamente la que sigue pues va a ser la otra la vamos a encontrar con la fórmula que nada más es sumarle un 1 si esto me salió que es un 3 pues 3 más 1 pues va a ser el 4 entonces son las posiciones centrales voy a ponerle con otro color voy a poner aquí posiciones centrales insisto aquí como son pocos los datos no es necesidad hacer todo esto nada más es para que observen en casos mayores como se tendría que hacer aquí pues no hay tanta necesidad ok entonces la posición 3 una vez que ya están ordenados sería el 1, 2, 3 esta es la posición 3 que le toca al número 10 y la posición 4 le toca al 11 así que ya ubique que datos están en el centro entonces nada más tengo que preguntarme que número se encuentra entre el 10 y el 11 no va a haber ningún número entero tiene que ser con decimales y para encontrarlo bien o sea que número está aquí vamos a obtener el promedio de ellos el promedio sería sumarlos y dividirlo entre 2 esto da 21 entre 2 y da 10.5 así que el número que está en medio de los dos es el 10.5 y por lo tanto la mediana de este conjunto de datos va a ser igual a 10.5 que es la respuesta en conclusión mientras tengamos una cantidad pequeña de datos como se dan cuenta no hay necesidad de utilizar todo esto para encontrar la posición central es muy sencillo con simple observación porque son muy pocos pero cuando ya tienes bastantes datos por ejemplo más de 30 ahí se recomienda con fórmulas encontrar el centro que sería la mediana